Este 16 de agosto inicia la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México conformarán grupos de trabajo para actualizar el pacto comercial. Al respecto, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, señaló que el tratado se va a reescribir. Explicó que para ello se van a tomar en cuenta los 22 capítulos actuales del acuerdo para reformularlos, incorporando nuevos apartados sobre comercio electrónico, energía, medio ambiente, pequeñas y medianas empresas y telecomunicaciones. La famosa canícula, un fenómeno meteorológico que consiste en la disminución de lluvias y el incremento de las temperaturas, afectará severamente a nuevos estados de México. Se trata del periodo más caluroso del año, que iniciará en la segunda quincena de julio y dura 40 días aproximadamente. Afectará con mayor fuerza Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Chiapas, el Estado de México y Oaxaca, afirmó el Servicio Meteorológico Nacional. El gobierno de Morelos no actuó oportunamente ante el riesgo que representaba el paso exprés de Cuernavaca, a pesar de haber sido notificado meses antes por el gobierno federal sobre el peligro en la zona por la temporada de lluvias, para que tomara medidas preventivas, afirmó la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Por ello, dijo de responsabilidad directa e inmediata del gobierno de Morelos la problemática del socavón que se abrió el pasado 12 de julio, donde murieron dos personas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México precisó que 7 de las 8 personas halladas muertas en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, eran mexicanos y que 34 de las 39 personas abandonadas son con nacionales. 27 de ellas se encuentran hospitalizadas, mientras que la cifra de fallecidos subió a 11. Añadió que el gobierno de México ya brinda la atención a las familias de las víctimas fallecidas y hospitalizadas. Además, inició los trámites para la repatriación de los restos. El gobierno federal alertó a los migrantes sobre los riesgos que conlleva el uso de redes de tráfico de personas. Una encuesta realizada por Consulta Mitovsky para el Economista reveló que el 46.3% de los mexicanos piensa que Estados Unidos es el país que será más beneficiado con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, el 46% de los consultados opina que México ha sido en los 23 años del acuerdo el país más perjudicado por los efectos del protocolo. Finalmente, el documento reveló que Canadá es el país al que menos afecta el acuerdo.